¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están todos los pecados Esta pereza, orgullo Codicia ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, puede estar aquí la habitación secreta ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Así tenemos ya asegurado el pacto Bueno, asegurado, si nos lo quitan Que nos lo pueden quitar Bueno, han quitado solo medio, no pasa nada Quita el bobos Que pesadilla Ya basta, vale Tengo el dilema de si entrar en la tienda o aquí No, voy a entrar aquí Bueno, ya basta Esto me viene muy bien, a pesar de que me baje el daño A pesar de que esto me baje el daño, como lo ganamos con el Dead Eye ¿Sabes? Puede estar aquí la habitación secreta, eh Vamos a comprobarlo Joder, que pesadilla, tío Vale, puede estar aquí Ay, tío, de verdad, que horror de maldición Curset Eye ¿Estás tú? Que voy a Hacer yo lo que sea por intentar coger Curset Eye Estamos locos A Curset Eye le van a dar por el... ¿Sabes? ¿Sabes, no? ¿Por dónde le van a dar Curset Eye? Tío, pues mira, es un buen combo Curset Eye con 5 Tier Delay, eh Con Odd Mushroom ¿Pierdes? Mira, uh Pierdes 10% de daño Pero da igual Un momento No sé Creí que me habían llamado a la puerta Epa, cuidado aquí Voy a ir tranquilito Ya sabéis Voy a ir full chill Tienda no podemos entrar, desgraciadamente A la de los pinchos tampoco Y al desafío de combate tampoco Sat, amigo mío ¿Y la habitación cuál serías? Podría estar aquí, ¿no? No, aquí abajo no está Habemos pacto, bebé Vale, muerte Speedball Velocidad proyectil Y velocidad normal Hostia, qué buenos ítems, tío Cabeza de Guppy Y contra todas las profundidades Muy buenos ítems Muy buenos ítems, tío Pa, 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 pa Pero, no Me tienta, eh Me tienta de corazón Voy a intentar ¿Puede estar aquí abajo? Voy a arriesgar, eh Yo creo que no puede estar aquí No Tendría que estar Puede que esté arriba Al lado del Al lado de los pinchos Voy a intentarlo, ¿vale? Es posible que esté al lado de los pinchos La habitación súper secreta Aquí No Pues no sé He tirado las dos bombas que tenía Las he tirado al aire Vale, no importa Ya conseguiré más Vámonos Vale Hay que proteger el pacto en este piso Porque puede ser ángeles Y eso podría estar bastante bien No tenemos llaves Vaya por Dios Rango no está mal Pero Este poquito de rango que tengo No me gusta, eh Este poquito de rango, perdón Este Este hit Que estoy a un hit Y pierdo pacto, ¿sabes? Es lo que quiero decir A ver Concentración Eh, quiero eso Oh, quiero eso Quiero eso Quiero eso Ok Con delicadeza, bebés Con delicadeza Siempre con delicadeza, ¿vale? No hay ninguna prisa Vale, por Dios Bueno, de todas formas Tenemos muy poquito pacto Teníamos un 33 con algo O sea que Complicados Complicados también Aún podemos sacarlo Creo que Nos da un 11 con algo Vale 11 Ah no 9 Vale, con 9 es muy difícil Mayor probabilidad de encontrar Corazones de alma Pues vamos a pincharnos Nos da bastante igual Ponemos esto Eso no está nada mal Para intentar asegurar Más pactos Más adelante Corazones de alma Está bien Sea como sea Vale Hay que buscar la tienda También Tentar entrar en ella Ya no me importa Si me dan Ya me da bastante igual Como ya he perdido el pacto Bueno A ver Tenía 33 con algo O sea Uno 3 de 10 Ahora tengo Uno de 10 Tampoco es tanto ¿Sabes? Gerier Chicos ¿No os pasa Que a veces Empiezan a encadenarte Golpes Pero súper tontos Y dices ¿Qué te pasa? ¿Te preguntas A ti mismo ¿Qué coño te pasa? Vale Tears down No ha funcionado Tears down ¿Habéis visto? Vale Ahí no puede estar Aquí abajo Tampoco ¿Puede estar Entre la tienda? ¿Puede estar aquí? Yes Doble bomba Pues mira Lo ponemos aquí Y abrimos tienda Y a este Le vamos a matar Vamos a sacar dinero No me gusta sacar dinero De la máquina La verdad Pero bueno Sacamos algo Pondría bombas En las setas Molaría bastante Imagínate que te sale Magic Moon Run Triunfa Ok Ok Voy muy tranquilo Chilito, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Voy súper chill. Porque, a ver, no hemos tenido el mejor comienzo del mundo. Bueno, no estamos teniendo la mejor run del mundo. Tenemos buenos ítems, ¿vale? Odd Moose run y Dead Eye. Es muy buena combinación. Pero aún así siento que falta algo, ¿eh? Uh, voy a reventar el hecho, ¿eh? 11% de pacto. Venga, 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 venga. ¡Pacto! ¿Te imaginas? Había estado muy bien. Nos podría salir aquí. O aquí, ¿no? Habitación súper secreta. No lo sé. Prefiero asegurar y guardarme la bomba. Por si me sale una roquita marcada en el siguiente piso. Aquí tenemos un 67. Que protegerlo a toda costa. Me tuve que haber comprado el corazón azul arriba. Me tuve que haber comprado el corazón azul en la tienda, tío. Pam, 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 pam. Magnet coin. Bien, nos traemos las monedas. Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal, ¿eh? Me tiro pedos cuando me tocan. Déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. Por si encontramos un D4. Un D6, perdón. Y lo re-roleamos. Yo qué sé. Puede pasar. Eh, ¿qué nos falta? Uh, mira, 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 mira. Mientras más moneditas, más diamantes. O sea, más... Para el diamante, ¿eh? Para el 2 de diamantes. Coño, que estoy dormido y no sé qué digo. Uf, qué duros son los vampiros estos, loco. Qué fuertes son, ¿eh? Vale, tienda me gustaría mucho entrar. Uf, casi perdemos pacto ahí. Se está complicando un poquito esto, ¿eh? Ojo. Nah, no nos vale mucho. No nos vale el Liberty Cup. Bueno, no nos vale, pero... Tampoco. Tengo ya el Tier Delay. Lo mejor del Liberty Cup es el Tier Delay que te ofrece, pero como ya lo tengo... Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. ¿Cuánto tenemos ahora? 18%. Pum, 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 pum. Ahí no puede estar. Puede estar aquí. Vamos a comprobarlo. Sí. ¿No? ¿What? Por la carísima. ¿Cómo no va a estar ahí? Qué raro. Qué raro que no esté ahí, tío. ¿Dónde puede estar entonces? Esta caja no sueltan nada, ¿no? Las cajas que genera Larry Jr. No... No dan nada. Me da paliza, bebé. Uh, corazoncito azul. Un poco tarde. Llega un poco tarde. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Vale, fantástico. Como tenga 50, meto el 2 de diamantes. Y rompemos esto, ¿eh? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡Uh! ¡Uff! Spoon! Let's go. Segunda jeringuilla. A ver. Pórtate bien. Venga, hombre. No me dejas... No me dejas darte tanto. Hemos tenido bastante suerte ahí con... Con Spoon, ¿eh? Con Spoon. Con hormonas. Vale, he sacrificado mucho ya. A ver si se porta bien. Vale, bien. Pues sí, no se han portado mal. De hecho podría entrar en la de los pinchos, ¿eh? Podría entrar perfectamente en la de los pinchos. Porque como tengo ya corazones azules, podríamos arriesgar. Y además tenemos full por ahí, por lo cual podría salir perfectamente. No sé dónde pueden estar las habitaciones secretas, ¿eh? Es que no se me ocurre dónde puede estar la habitación secreta, tío. Ay, tiene que haber cogido de full. Bueno, no pasa nada. 18% de pacto. ¡Qué poco, tío! Acabo de tirar la S sin querer moviéndome. He pulsado la Q. ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí podemos romper la run, ¿eh? Vale. ¡Hostias, hermanos! Chavales, aquí podemos romper la run. Aquí se puede venir, ¿eh? Vale. Segundo Steam Sales. Vale, ya está. La tienda ahora vale cero. Creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? Buenísima. ¡Uy, ha salido pacto! ¡Qué suerte, eh! Bueno, la corona no me gusta mucho. Y el Demon Baby tampoco. ¿Dónde coño puede estar? Vale, me da igual, tío. Vámonos. Tenemos doble Steam Sales. Las tiendas, ahora que tengamos delante, son todas gratis. A ver si en estos dos pisos tenemos un poquito de suerte. Solo nos faltaría Restock, ¿eh? Con Restock sería... Ya está. Run rota. ¡Tum, tum, 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 tum! Vale, bobo. Control remoto. Cuando utilizamos nuestro objeto activable, creo que nos teleporta, ¿no? ¿Eh? Sí. No me gusta nada. Déjame entrar, por Dios. Bueno. Ey, devuélmelo. Eh, sí. Voy a hacerlo. No sé cuánta vida tenía. Creo que la tenía entera ya, ¿eh? Y con dos corazones azules, si no me equivoco. Me ha cogido, si querés. Quería, quería matarles con la mosca, tío. Y me ha salido el tiro por la colata. Lamentable, gente, lo sé. Ahí no voy a entrar. No sé cuánta vida tengo. Quiero proteger el pacto. O al menos lo poco que tengo de pacto. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Bueno, pues no sé cuánto pacto me queda. No sé cuánta vida me quedaba pacto. ¡Eh! Bien. Gracias. Hay que buscar la tienda, ¿eh? Recordad a toda cosa. Bueno, hay que buscarlo todo. Ok. No, aquí no me interesa. Bombita, aquí no me interesa todavía, ¿eh? Vamos a dar una vueltita. Tenemos que buscar la tienda. Lo principal es la tienda. Hostia, esta habitación es muy asquerosa, ¿no? Con los bichos estos. Bueno. Vamos a tanto. Easy, bros. Ahí está la tienda. Primero es que el primer ítem de la tienda sea restock. Ahí con cero de descuento. O sea que cuesta cero. Debería costar cero todo, ¿no? Vale. Lo que no tenemos restock, joder. No tenemos ni siquiera la máquina. Bueno, pues. Voy a tirar mamá mega. Me da igual. Voy a romperlo. Voy a meter un poco de moneditos aquí. Tremona y se ha roto. Qué absurdo. Por favor, que el piso siguiente sea una tienda. Los hábitos sin secretas del tirón. A ver si me da algo esto. Algún trinket guapo o... No sé, un corazón azul o algo. ¿Nada? ¿Nada? A strange. Bueno. Demasiado dinero para una carta. Devoérmelo. ¿Esto qué es? Lovers. ¡Hostias! Lo ha reventado. Mamá mega, ¿eh? Yo no he sido. Qué guapo. Qué palizas. Lil Hound. No me interesa el Lil Hound. No me hago guapo. No. 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 Chicos. Rotten Baby no está mal. Rotten Baby no está nada mal. Por cierto, Mamá Mega no abre boss Mega Satan. ¿Vale? Comprobado. Lo mire en la wiki y todo. No abre Mega Satan. Yo pensaba que sí. Pero resulta que no. No lo abre. Tenemos muchas probabilidades de pacto con los ángeles. Poca de que sea pacto. Pero mucha con los ángeles. A ver si hay suerte, tío. Collar de gupi. ¡Oh! ¡Dos objetos de gupi! ¿Qué probabilidad había de esto, tío? Impresionante. Pero. No me está saliendo nada. Los ángeles. Los necesito, ¿eh? ¿Y ese cofre? ¿Ha salido de una roca, de algo? Aparecen más corazones eternos. Mábelo. Es que me da guish, que es una mierda. No hay pacto, tío. No me están saliendo los pactos con los ángeles. Y los necesito. Ay, como si no, ¿cómo vamos a Megasatán, loco? ¿Cómo lo hacemos, gente? Vale, tienda. Por favor, que tenga restock. Por favor, que tenga restock. Déjame disfrutar un poco. Aunque no sean muchos ítems. Vale. Vale. Tenemos esto. Tenemos esto. 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 La llave, mamá. Estoy a tope ya de corazones. Esto. Esto no me acuerdo qué hacía. Esto como que abría... Ah, abría un portal. Es verdad. De un punto a otro, ¿eh? Se va a romper, ¿no? La máquina. Vale, aguanta por ahora. Esto nos permite llevar dos objetos activables. Vale, no se rompe aún, por favor. La PokeGo. El mapa azul. Power Bio. No te rompas, por fa. Bien, aguantas, tío. Charge Baby. Bomba. Llave. Aguanta más. Bien, aguanta más, ¿eh? El reloj. Bomba. Esto es el Hermit. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta no más. Ah, mierda. Se ha roto. Y me ha dado mierda. Esto es una mierda. Y esto es una mierda también. Puberty. Bueno, Puberty está bien. ¿Qué me debería llevar? Bueno, me puedo llevar ambas cosas. Bueno, ¿puedo llevarme? ¿Puedo quitarme esto? Retrocesen el tiempo y vuelves atrás, ¿no? ¿Pero mantienes los ítems? ¿Sabéis si mantienes los ítems? No, no los mantienes. Habría estado bien, ¿no? Mantener los ítems. Porque ahora, ahora al hacer re-roll. ¿Son los mismos ítems al hacer re-roll? Son los mismos ítems constantemente. Vale. ¿Y qué pasa si cojo... Si no cojo esto ahora, el gambling? Nada, te da lo mismo. Nada, es lo mismo siempre. Qué pena que dé lo mismo, ¿eh? Me parece una pena que te dé lo mismo. Si te hubiese dado objetos distintos... Habría sido increíble, tío. Objetos distintos. Y aquí se rompe. Aquí tenemos esto, esto... Ahí nos vamos. Qué pena, tío. Vaya objetos de mierda me ha dado. Lo único que... Lo único que me puede valer un poquito la pena... Es el champion belt. Ni siquiera caos, ¿sabes? Me llega a dar caos y bueno. Ah, me siento un poquito defraudado. Eh, un coros... Un corosito de hueso. ¿Por qué tiembla? No puedo cogerlo. Vale, me da igual si me pega. Qué pena, tío. Nos llega a salir restock. Vale, ya lo romperemos en alguna otra run. Nos falta un guppy. Esa es otra. Nos podía haber tocado guppy. Habríamos triunfado. Pero bueno. Es lo que hay, mis panas. Al mal tiempo, ya sabéis. Buena cara. En hash no sale restock, ¿verdad? Creo que no. Creo que no hay restock en hash. Creo que siempre es una... Una de donación. Buenas, herias. The stars. Stars. Epa. Ah, vale, aquí. Coño, Rackman. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué me molestas? Ey. Ey, los cables estos mueren un montón. Lo conecto con las moscas. Mueren un montón, tío. El cable este está chulo, ¿eh? Me lo voy a llevar porque nunca me lo llevo. Bueno, porque nunca lo he probado bien, realmente. El pie. No es bad. Pórtate bien, anda. Duplica las bombas. El monedero. Somos mamá. Vale, rango. Paralysis. Amnesia. Nada de igual. Eh, eh, eh. Tenemos forget me now. No te creo. Hostia, forget me now, tío. Forget me now lo que hace es reiniciar el nivel. El cupón. Me lo voy a llevar porque puedo llevarme dos cosas. Pues nada, vamos a volver a hacerlo, ¿no? A ver, iba a ser mamá, pero mamá no puedo. Eh, dejo el cupón o dejo esto. Igual debería dejar esto, ¿no? Bueno, el cupón me da igual. Regaleamos el piso entero. Vale, devs dos. Está muy guay. Qué suerte, ¿no? El forget me now. Tenemos una oportunidad más de que la tienda sea una con reroll, ¿vale? Y volver a sacar ítems. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, por favor. Nos lo merecemos. Qué suerte el forget me now. Hace tiempo que no... Bueno, creo que nunca había conseguido eso en este canal. Lo desbloqueé hace poco, ¿verdad? Uh, el Lucky 2 me lo va a llevar. Why not. Los cables esos no valen de mucho. Serier. Vale, por aquí. Roca marcada. Venga, chicos, cruzad los dedos, ¿eh? Que sea una tienda con restock. Cruzad los dedos. Dios, cómo me estoy hinchando, tío. Entre la cola de Guppi, que nos sale un montón de cofres, y la llave mamá, que los cofres dan muchas más recompensas. Qué locura, ¿no? De los de Caín. Probabilidad de revelar iconos en el mapa. Opa, nada. Opa. Arcade, además, ¿eh? Amnesia, ¿no? Dios, qué vida. Todo lo que sale en el cofre. Espera, un momento. Voy a soltar la amnesia por si lo tiro sin querer. Ahí. Vale. Esto, por supuesto, aquí. ¿Tengo vida como para donar toda la máquina? Rompete, coño. ¿No se va a romper? ¿En serio, tío? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, tío. No se rompe, tío. Vale, espérate. Vamos a coger todo lo que hay aquí. Con paciencia. Esta run, gente, va a ser full paciencia, ¿vale? Pim, pom, pim, pom. Me extraña que no se rompa la máquina. Joder, con el ojo de los huevos. Suéltalo aquí, anda. Ya está. Tenemos Spoon. Me ha subido el daño. Me ha bajado uno la suerte. Me da bastante igual, la verdad. A ver el bobo de las llaves. El de las llaves de las bombas siempre tarda mucho en recompensarte. Muchísimo. Ah, me ha dado un corazón también, ¿no? Vale, buena. La jeringuilla amarilla me dio un corazón también. Rojo, creo. ¿O ha sido Spoon? Se rompe, tío. ¿Por qué no se rompe la puta máquina? Voy a romper esta, tío. Madre de... Pero bueno, tío. ¿Qué pasa con esa máquina? Gracias. Dame, Guppy. Bobo. Estoy flipando que la máquina... ¿Ahora? Gracias, me recupera toda la vida. ¡Pum! ¿Ah, no? Coño, creí que me recuperaba toda la vida. ¿Esto qué es? Speed up. ¡Ah, no me caen llaves! Ah, te reviento, crack. Da igual. Buen arcade, ¿no? Vámonos. Quiero eso. Ah, no tengo llaves. Me he dejado una cantidad de llaves. Criminal, eh. Pero la verdad es que nos falta uno para Guppy. También. Nos falta uno para Guppy, tío. Me voy a preferir el de volar. Uh. ¿Eh? ¿Yo ya no tenía este? Ah, no. Vale. Escúchame, nos falta uno para Guppy. Nos falta uno para Lord of the Fly. Nos falta Redstock. Buena, gerir. Llavesitas, bien. Podría haber... Podría haber no matado al Vegard de llaves. Y le he dado más ahora. Pero bueno, como soy imbécil. Y soy un impulsivo de mierda. Aquí pueden salir cosas con estas calaveras. The world. Por ejemplo. Voy a tirarlo, me da igual. Corazones azules. Estoy hinchado ya de corazones azules, eh. Pero hinchado. Eh, dame esto. Vale, por favor. Un poquito de suerte. No. Qué mala suerte, tío. Spider mod. Starter deck. Dekerioth. Qué mala suerte, tío. Ah, qué mala suerte. Quería romper la run ahí al tope. Bueno, no pasa nada. ¿Otro Forget Me Now? En el cuarto secreto. ¿Te imaginas? Era chulísimo. Ok. Nice, la verdad. Eh, hay que ir hacia abajo, ¿no? Vale, por fin, ángeles. Gracias. Hay que ir hacia abajo. Sí, señor. Hacia abajo. Bien, lanza el destino. Bien, primer fragmento. Qué bueno. Y aquí tenemos... The Mind. Contagion. Contagion es muy bueno, eh. Pero voy a llamar The Mind. The Mind es muy bueno. Te revela todo el mapa. Entero, ¿vale? Todo. Habitaciones secretas. La super secreta. Tiendas, objetos, todo. Me parece muy buen... Muy buen objeto The Mind, tío. Bueno, The Mind, The Body, The Soul. Son la leche. ¿Tenía que hacer esto? Sí. Bueno. Voy a duplicar a mis colegas. Que con Rotten Baby... Y con las moscas, ¿sabes? Ni te acerques, crack. No estoy roto ni nada, eh. O sea, tengo una build super normalita. O sea, si os fijáis. No estoy roto para nada. Tengo buen daño con el Dead Eye. Y con el Tier Delay de 5. Pero más allá de eso. Tengo una build super normal, loco. La máscara, qué pesada es, tío. Ojalá este ángel soltara... Fragmento de llave, pero bueno. No hay suerte. Mira todos los bichos que me siguen. Mira. Qué pedazo de conga. Ni Lilith, eh. Ni Lilith te saca hasta comba. Bueno. Eh. Bajosito de hueso. Hostia, mira todos los bichos que tengo, loco. Es que parece que tengo whoopie. Por la cantidad de Rotten Babies. Qué pasada. Me flipa. Me encanta. Todas las moscas y las cosas. Mira todo lo que hay. Creo que ya no se multiplican. Mira las moscas que me giran alrededor. Las moscas de mi alrededor, tío. Oh my god. Sí que estoy roto, sí. Creo que ya no pueden multiplicarse más, ¿no? Estoy como en el límite ya. Creo. Aún quedan, tío. Qué roto estoy, ¿verdad? Maggy's bow. Coño, mira, mando al de cuatro. Me voy a llevar. El de seis, perdón. Esa vale, el de seis. Vámonos. ¿Veis el mapa completo? Eso es lo bueno de Soul. De Mind, perdón. Mola bastante. Puedes ir a tiro, de hecho, a los sitios. Lo cual se agradece bastante. Tenemos un desafío de combate. Que lo voy a hacer. Para sacar algo con el de seis, posiblemente. Bueno, ya basta, ¿no? Es que no veo, tío. Estoy tan cansado que no veo lo que hago. Vale, buena. Ven aquí. Me falta un guppy. Por favor. Oh, tío. Eh, Joker. Vale, el Joker lo guardo por si no me abre impacto. Si no me abre impacto, tiramos Joker. Y creo que podremos sacar ángeles, ¿eh? Me falta un guppy, tío. Enrollaos. A ver si me suelta algo esto. The world, rodar a fortuna. Lovers. ¿Y esto qué es? Igual. Sí que estoy roto. Sí que estoy roto, ¿eh? No sé si he cogido el fork antes. Así que lo cojo para quitarlo de la pool. O sea, antes. En otra run, quiero decir. Para tenerlo ya desbloqueado, ¿sabes? Buah, ¿esta sala? Nunca la había visto. Aquí tenemos habitación secreta. Vale. Joker. Ángel, perfecto. Encima tenemos el prisma angelical. ¿Qué es esto? El prisma angelical. Con... Duplicarlo. Uf. Mira. ¿Ves? Rotísimo. Rotísimo, duplicando el prisma. Vale, tenemos ya la llave. Bolita de vendas. Ah, la bola de vendas la podía haber reroleado. Jerry, eres tonto. Me podías haber reroleado tonto. Bueno, la bola de vendas puedo aprovecharla con el... Con la cosa esta. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. No está tan mal. Gente, retiro lo dicho. Estamos rotos de cojones. Demasiado, más bien. Que satisfactorio es este juego cuando las cosas salen guay, eh. Podría haber salido mejor todo. Eso es cierto. Pero, oye. Cero quejas. Cero quejas. Ha salido todo bastante guay. Eh, tenemos abajo... Lo hago por si sale guppy, eh. Que me... Recordad que me queda uno. ¡Ay, Steven! Tonto feo. No me desagrada Steven para nada. Pero prefiero mi guppy. Yo confío en guppy. Está lo temprano saldela, ya verás. Está lo temprano, es nuestro. ¡Gupi! ¡Ey, tenemos Yera! Yera, nos lo vamos a llevar para abajo, eh. El cuarto del sacrificio... Escúchame, ¿se puede re-rolear? Pregunta seria. ¿Se puede re-rolear la llave que te su... Ah, pero es que no me la va a soltar. Ya la tengo. No, olvídalo. Por el momento pensé en re-rolear la llave que me suelta en Los Ángeles. Pero dije... No, ya la tengo entera. Qué bonito es el prisma, tío. Cuando disparas a través de él. Cuando lo multiplique veréis. Qué pasada. ¿Esto qué es? Igual. Esto es muerte. Esto es clubs. Que multiplica las bombas. Esto convierte todos los pickups en corazones. Me da igual. Creo que voy muy sobrado, eh. Y me lo pueden explicar todavía. Y en dónde sobradete. En verdad es muy difícil perder esta run. Hombre, si me empeño la pierdo, eh. Si me empeño la pierdo. Bueno. Tenemos que ir así a Hash. Efectivamente. Vámonos. Voy a matar a Hash. Luego tendremos que seguir bajando. Para ir a Sheol, Dark Run y para casa. ¿Qué mierda, coño? Si esto ya lo cogí. 12 diamantes. Ni siquiera puedo donar. Nah. Eh, no. Me he equivocado. Lo he cogido sin querer. Con esto podríamos ganar fácilmente. Todo es una mierda. Triple shot. Vamos. Clarísimo lo tengo. ¿Estáis preparados? Se viene una escabechina. The moon. Strange. The world. Es que no sé ni qué llevar. Me voy a llevar a Strange. Podría quedarme quieto. Y ganaríamos. Tarde o temprano. Porque la bola de vendas, esa que está atacando constantemente. Ya está. Somos inmortales. Con la cosa esa. ¿Cómo sale el nombre? ¿Qué pasa? Que me está pegando. Con la hoja, coño. Somos bastante inmortales. Baterías, bobos. Voy a quedarme feca aquí. Así. Inmortal. Pegándole con la espada. ¿Lo veis? Bueno, no sé si le estoy pegando yo. Creo que no. Aquí sí le estoy pegando. ¿No? ¿Tampoco? Ni idea. Escucha, pero es que tampoco quiero morir, ¿sabes? Javi, la gerir. Vale, cuidado con el Continuum este. Vale. Joder. No puedes disparar Continuum y lágrimas. No puedes. Es ilegal. 50 minutos de run, chaval. Y estamos por aquí todavía, ¿eh? Nada. Contento. Me gusta. Me gusta jugar así de lento, ¿eh? Por si os lo preguntabais. Me gusta mucho jugar así de lento. Lo disfruto mucho más. Ya está. Lo disfruto muchísimo más jugando así de lento. Purity. Aquí abajo. Vámonos, mis panitas. No sé qué es Purity. Bueno, pues ahora tenemos que hacer Satan, Dark Rune y... Iba a decir Mr. Satan, ¿sabes? Y Mega Satan. Puedes llevar dos píldoras. Convierte todas las cartas en píldoras. Bastante X de esto, ¿eh? Bastante pochete. A ver, esto, crack. Quiero limpiar habitaciones para que me dejen cofres y curarme, ¿vale? Pues estoy toca de T. Proca marcada. Oh, por Dios. Oh, por Dios, Gerier. No sé, al final me mataré. ¿Sabes? Al final me mato. Estoy solo. Oh, qué paliza. Dame corazones o algo, por favor. Escúchame, que tendré que... Limpiar habitaciones simplemente por tener corazones, ¿eh? Porque estoy tocadísimo. Estoy bastante pochete de vida. Ahí. Eso es. Pero tiene que hacer más habitaciones. O tener cuidado. Ya está. Joder, tío. Pero no lo he visto, ¿eh? Os lo prometo, no lo he visto. Coño. Infame. No quiero eso. Voy a limpiar la habitación más. Me explota en la cara. Perfecto. Eh, corazón doble. Nice. Creo que no lo he puesto bien, ¿sabes? Hasta luego, Satán. Un placer, amigo. Buenísima. Nos vamos, ¿eh? Satán muerto. ¿Qué me da? ¿Qué desbloquea esto? Un Guardian Angel. Está mal. Clow, clow. ¿Objetos? Estos cofres, tío. Los cofres iniciales casi nunca son objetos, ¿eh? ¿Ves? Estos cuatro cofres casi nunca son objetos. Es increíble. Voy a limpiar todo. Que no sé cuánta vida tengo y no quiero morirme ahora. ¡Joder, coño! Elier. ¡Uf, Holy Light! ¡Hostias! ¿Qué pasa a la Holy Light? ¡Madre Holy Light! La que vamos a liar con Holy Light. Vale. Mete esa bomba ahí. La que podemos liar con Holy Light. Dios, qué bonito Holy Light así, ¿no? ¿Qué es esto? Kidney Bean. Money Cool Power. Bueno, pues ya estaría. No da mucho ataque, ¿eh? El Money Power. Bueno, es que también tengo menos 10% por... No leí lo que hacía The Soul. ¿Te daba un aura? No me acuerdo. Te daba un aura que hacía algo. No me acuerdo. Ya no lo... No me acuerdo. ¡Burgh! Coño, super fan. Let's go. Muy raro, ¿eh? Este Iren. Super fan. Es bastante raro. Se atopé de vida, atopé de todo. Fantástico. ¿Pugworm? ¿Qué me falta para Worm? Pues ya lo tengo. Hostia, la máscara de... Me da 100% de daño. Pero te baja muchísimo el Tears Down. El Tear Delay te lo baja infinito, ¿eh? Me da igual. Más 14, pero más 10 de daño. Lo voy a coger. Más 15 page. Lo voy a coger. Y Goopy no salió, ¿eh? Goopy se ha resistido, gente. Goopy se ha resistido hasta el infinito. Dios, 41 de daño, tú. Buah, no me gustan a este ítem, pero bueno. Por el Tear Delay. Es que este ítem te separa la cabeza del cuerpo. Y se mueve muy raro, tío. No me gusta nada. Tengo un corazón de arma, 20% de probabilidad de ignorar daño. La cabeza cono te ignora daño. Luego, el casco este que te previene de las explosiones también previene daño. Infamy previene daño. Dos de corazones, me da igual. Dios, el daño de Holy Light. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Del daño de Holy Light. Qué barbaridad. Ey, telequinesis este ítem es nuevo. ¿Proyectiles enemigos? ¿Qué pasa cerca de ti? Se quedan quietos en su posición durante 3 segundos. Y serán alejados de ti después. Recarga después de 3 segundos. Hostias. A ver, quiero probarlo. Bueno, aquí no. Hostia, le ha dado el sacrificio, hermano. Que la puedo multiplicar. A ver. Disparadme cosas. Telequinesis. Qué objeto más raro, tío. We need to go deeper. Si lo usas aquí no funciona, ¿sabes? Quiero probar esto, por favor. Disparadme. No hay ningún enemigo de proyectil aquí, ¿sabes? En fin. Quería probarlo y no hay ningún... Bueno. Puedo utilizarlo con Satán. Bueno, y con el bobo este también. Lo probaré con Satán. A ver. Podría renolear un ítem que me deje por ahí arriba, pero... Ya está. Vámonos. ¿Qué he cogido? No. ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? ¿Eso qué era? Dos diamantes. Duplicar el dinero. Eh... Vale, vámonos. Creo que no le va a dar tiempo a atacar. No le da tiempo. El Holy Light. Es que no soy consciente del daño que hace Holy Light. Holy Light hace el daño de tus lágrimas multiplicado por algo, creo. O simplemente el daño base de tus lágrimas, no me acuerdo. A ver, que me tire algún ataque. Quiero probar la telequinesis. No, hombre, no. No me tires eso. Estúpido. Pues no ha funcionado, eh. A ver por culo la telequinesis esta. Oh, 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 oh. A ver. No sé cómo funciona, tío. O la estoy utilizando mal, o no sé. Puede que la estoy utilizando mal. Devoid. Ya tengo hecho Devoid. Así que no. Gracias. No me gusta nada Devoid. Vámonos. Magis Faith. Red Baby. Vale, pues nos falta ahora simplemente Gridier. Con la tonta esta nos falta Gridier. Uh, mira, con este nos falta Blue Baby. Con Isaac nos falta Blue Baby. Y Mega Satán. Hay que hacerlo, eh. Con esta nos falta Gridier. Buah, Gridier va a ser horrible, gente. Gridier va a ser tan horrible. Pero bueno. Chicos, espero que os haya gustado la run. Perdonad que estuviera tan callado, pero estoy bastante cansado. Son casi la una de la mañana. Más de una hora de run. Estas son las buenas. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.